Y en el programa de hoy, yo tengo madre y hijo. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, gracias. ¿Cómo se llama usted? Jorge Melgoza, señor obispo. ¿Y usted, señora? Blanca Lili Avila. Señora Blanca, ¿cómo que empezó el sufrimiento en la vida de ustedes? Pues, mi vida fue de mucho sufrimiento, de muchas carencias, problemas en la familia, pleitos, discusiones. Un divorcio, muchos, muchos problemas de todo tipo tuve. Y al final, pues, ahora sí que como dicen, con broche de oro, pues, fue mi enfermedad. Yo, después de todos los problemas económicos que tuve, perdí negocio, perdí coche, perdí, pues, a mi familia, se desintegró toda mi familia. Este, pues, también tuve una enfermedad muy, muy fuerte, que fue, este, una, tenía dos hernias discales en la columna, las cuales me daban dolores excesivamente fuertes, que conforme iba avanzando el tiempo, pasando el tiempo, este, los dolores iban siendo más, más fuertes. Al principio podía caminar con dolor y sentía un poquito, caminaba y me dolía, caminaba y me dolía. Pero conforme fue pasando el tiempo, este, pues, el dolor era más severo, se me empezaban a dormir las piernas, se, de plano, se, perdía la fuerza, ya no tenía fuerza, tenía dolor. Y ya acostada, ya no podía ni voltearme. Cuando me volteaba, sentía mucho dolor, ya procuraba estar en una sola posición. Y, pues, ahí empezó una, un viacrucis, ¿no?, de visitas de médicos en todo tipo de hospitales. Pagaba yo consultas excesivas, nada más porque me dijeran qué tenía. Después de ahí me mandaban estudios de todo tipo, radiografías, este, tomografías, de todo, me mandaron para, pues, para ver qué era lo que yo, este, tenía, ¿no? Me hicieron incluso un estudio que duraba aproximadamente una hora. Pues, era para tomarme así como minuciosamente, como si fuera a seccionar la columna. Para eso era ese estudio. Y me dijeron que tenía que estar una hora acostada y lo único que podía hacer era parpadear y respirar. Y que si yo me movía, que se hacía cualquier movimiento, el estudio no iba a servir. Y entonces tenía que volver a apagarlo y me lo tenían que volver a hacer. Entonces, ese estudio fue desesperante porque para mí estar una hora en esa posición fue, pues, algo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Porque, aparte, tenía el dolor y no podía moverme. Entonces, este, pues, así fue. Ya que me dieron los resultados de ese estudio, pues, ahí me dijeron que tenía las hernias discales, que no podía, este, que me tenían que operar forzosamente y ponerme una prótesis de 20 a 30 centímetros. Entonces, pues, fui a varios hospitales con varios doctores porque yo les preguntaba, bueno, si me opero, este, voy a quedar bien, voy a caminar y todo eso. Y me decían que nadie me podía asegurar que yo volviera a caminar. ¿Aún con la operación? No, aún con la operación y con la prótesis y todo, no me garantizaban el caminar. Lo que me garantizaban era que sí se me iba a quitar el dolor, pero caminar nadie me lo aseguraba. Ajá. Entonces, pues, yo estaba desesperada porque ahora sí que, pues, mi casa económicamente, este, depende de mí. Tengo dos hijos, tenía problemas con los hijos, los descuidaba por lo mismo porque no podía atenderlos porque yo estaba muy delicada de salud. Ellos me cargaban a donde quiera que íbamos. Daba dos pasos y me doblaba del dolor. Entonces, ellos tenían que cargarme a donde quiera que yo iba, ¿no? Y, este, y así tenía que trabajar, así me iba a trabajar y demás. Entonces, a consecuencia de todo esto, yo pierdo negocio, pierdo coche, a mi familia, a mis hermanos. Y así siguieron consecutivamente, problema tras problema, ¿no? Al grado de llegar a pedir prestado, no tener para pagar, para comer ya era una cosa desesperante, ¿no? Había veces que decíamos, o comemos, y como el carro no era necesario cuando todavía tenía el carro, pues, era el dinero para la gasolina o para comer, ¿no? A ese grado llegamos, este, en esa situación. O sea, usted necesitaba de un milagro. De un milagro. ¿No es esto? Exactamente. ¿Y con usted qué pasaba? Bueno, a la par de la enfermedad de mi mamá, que obviamente me tenía, pues, mal, en el sentido de, pues, de ver que no caminaba, el ver cómo la infiltraban y que a mí me ponía mal, porque según entraba para darle valor y yo salía todo mareado, todo mal de esa parte, pues, fuimos a las limpias, ¿no? A esas casas de limpias. Y a través de los comentarios que ellos me daban, que teníamos que hacernos limpias y cosas de esas, ¿no? Que porque teníamos un trabajo. Vamos, me hacen, me meten en un aro de fuego, me pegan con los famosos ramos, todo eso, ¿no? Y de regreso a la casa pasamos por un panteón que estaba en el camino y yo veo cómo algo me brinca, ¿no? O sea, vi la imagen de una mujer que brincó hacia el coche, pero en ese momento yo no le di importancia, ¿no? Conforme pasan los días empiezo a no poder dormir, me daba miedo porque yo sentía que me tocaban, aún con la luz prendida o la televisión, yo sentía cómo me acariciaba, ¿no? Poco a poco fue creciendo esa parte de los toques, de que me tocaban, hasta el grado en el cual yo sentía como si algo tuviera relaciones conmigo, ¿no? Pero yo sin, pues obviamente, pues espantado, ¿no? Fue mucho tiempo. En esa parte ya tenía muchas ojeras, tenía que dejar la tele prendida o la luz prendida. Para aminorar un poco el miedo, ¿no? Que me daba de esa parte, porque yo sentía cómo me tocaban en todo el cuerpo. Y, pues ahora sí que fue mucho en esa parte, ¿no? Obviamente, pues en el estar con esa situación, pues estaba deprimido, tras los problemas del divorcio, pues de la falta de la economía, ¿no? En ese sentido, pues yo me deprimí, me la pasé al terminar la escuela mucho tiempo, ¿no? Acostado en la cama, nada más me paraba, veía la televisión. O sea, no lo encontraba un motivo y lo único que hacía, pues era los fines de semana salir con mis amigos, beber, las fiestas. ¿Vicios? Exactamente, ¿no? O sea, lo que son los vicios. Toda esa parte, pues obviamente me llevaba a, entre comillas, esos ratos de fiesta estar bien, ¿no? Pero no cambiaba nada. Ajá. Y yo veía la situación en mi casa. ¿Pensamientos malos? Pues sí, o sea, muchas veces no el pensamiento de suicidarme o de matarme, porque no tenía el valor, pero sí de eso de que yo pensaba, bueno, mi familia no está, ¿no? Yo no estoy bien y si me voy, creo que mi familia va a dejar de sufrir, porque yo pensaba que yo tenía la culpa de que ellos estuvieran mal, ¿no? Entonces, a través de eso dije, bueno, si yo me voy, pues ellos van a dejar de sufrir, ellos no sé si vuelvan a estar juntos o no, en el sentido de mis padres, pero al menos les voy a quitar un pesar, ¿no? Ajá. El hecho de que estuvieran arreando conmigo, de que me dijeran que ya me fuera a trabajar, de que tenía que aportar o que hacer cosas de esas, ¿no? Lo que haría una gente normal en este caso, y yo no lo quería hacer. Había muchas veces en las cuales a través de esto yo me iba a entrevistas de trabajo, muchas de ellas entraba, muchas de ellas me quedaba en la entrada de las empresas, y decía, ¿qué sentido tiene el que yo entre? Y me regresaba a mi casa sin entrar, ¿no? Ajá. Ahora sí que en esos días yo así me veía, ¿no? Cuando me paraba enfrente de un espejo, nada más me disfrazaba, pero ante la gente, ¿no? Porque yo sabía que me sentía mal, que me sentía ausente de mí mismo, ¿no? Ahora sí que yo vivía una soledad acompañada, por así decirlo, ¿no? Sí. Mucha gente a mi alrededor, pero sintiéndome mal. Pero aún así, solo. Exactamente. ¿Usted tuvo pensamientos malos? Sí, yo llegué a pensar que, pues, en morirme, ¿no? Ajá. Yo decía, si me muero, todo va a ser más fácil. Y, pues, yo veía las pastillas y veía, porque tenía infinidad de pastillas y de cosas, ¿no? Entonces yo llegaba a pasar por mi mente, ¿no? Si me las tomo todas juntas, pues, acabo con mi sufrimiento y mis hijos van a poder seguir con su vida y no van a tener que estar cargando conmigo, ¿no? Porque, pues, ya el que ellos me tuvieran que andar cargando, pues, estamos hablando de hace ya tiempo, ellos estaban más jóvenes. Entonces, eso era... Se me hacía que no era justo para ellos, ¿no? Que me tuvieran que ellos cargarme a mí, ¿no? Llevarme. Íbamos a algún centro comercial o cualquier cosa y andaban viendo las cosas que se iban a comprar y yo tenía que sentarme en el suelo porque no soportaba el dolor. Y ellos tenían que hacer todo, ¿no? Y a la hora de pagar, yo nada más sentada, iban y me cobraban ahí en el suelo y todo. Salíamos y me tenían que cargar y, pues, toda la gente viéndonos, ¿no? Y, pues, a uno en esos momentos, dice uno, la gente me ve con lástima o de decir a esta señora, pobrecita, ¿no? Y todo eso para uno no es agradable. ¿Cómo que ustedes pararon de sufrir? Pues, yo le pedía... Yo no conocía a Dios ni mucho menos, ¿no? A mí me habían dicho que Dios existía y todo eso, pero, pues, yo estaba enojada con Dios porque yo decía, si Dios existe, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Si yo estoy sola, tengo dos hijos... Perdón, esto que usted está hablando es muy importante aclarar, porque hay personas que piensan lo mismo. Hay personas que piensan así, si Dios existe, si Dios es grande, es poderoso, si Dios es bueno, ¿por qué que mi vida es mala? Si Dios puede todas las cosas, ¿por qué que estoy desalciado, sin trabajo, separado en la soledad? Yo quiero que usted sepa que hay un versículo que dice así, Volveios a mí, y yo me volveré a vosotros. El propio Señor Jesús, Él dijo, Vení a mí, los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. En otras palabras, Dios no tiene compromiso de cambiar la vida de todos. Dios tiene el compromiso de cambiar, de bendecir, de transformar la vida de aquellos que logran volverse hacia Él por medio de la fe, pero no la fe enseñada por el mundo, sino la fe bíblica, porque de nada sirve creer en Dios a la manera de uno. Hay que creer en Dios a la manera de Dios. Por eso que hay personas que sufren. Así es. Y usted no tenía este conocimiento. No, no. Yo conocía a Dios como me lo habían inculcado en mi casa, un Dios castigador, un Dios que porta-te bien porque te va a castigar, pero yo no conocía nada. Esta idea es una idea que viene de las religiones. y Dios no tiene nada que ver con las religiones. Pero ¿cómo que usted paró de sufrir? Pues en esas noches de insomnio y de dolor que ya tomaba toda clase de pastillas, ya me habían infiltrado y no lograba pues dormir porque mi cuerpo me dolía, mi espalda me dolía, mis piernas se me dormían. Prendí la televisión y pues justo estaba el canal de la de la Iglesia Universal. Entonces, pues me puse a verlo porque era lo único que había y escucho a una persona que yo le había pedido tanto a Dios que me ayudara, que dije es que esa señora soy yo, ¿no? Exactamente problemas de salud como los míos, económicos, espirituales, este, divorcio, todo. Parecía que era yo la que estaba hablando, ¿no? Entonces dije eso es para mí, ¿no? Y entonces al terminar pues dicen acuda al centro de ayuda y hay uno cerca de usted y etcétera y yo dije yo tengo que ir ahí, yo tengo que ir ahí si ella se alivió, y salió de todo ese problema y ahora tiene salud, pues yo quiero eso, ¿no? Y entonces le dije a mis hijos, ¿no? Que yo iba a venir al centro de ayuda, que si no querían venir conmigo que no vinieran, que me subieran al coche, que caminar si podía, digo manejar, y este, y que yo venía sola y me dijo, no, ¿cómo crees? no, vamos, y entonces este, nos venimos hay aquellos que se encuentran cansados de vivir y hay otros que se encuentran cansados de sufrir en su caso usted estaba cansada de sufrir porque cuando uno se encuentra cansado de sufrir no hay tiempo para perder usted no tardó para venir y yo no sabía señor obispo lo que era la fe yo ese día que yo llegué aquí pues el pastor que estaba este predicando estaba hablando de lo que era la fe y cuando yo platico con él le digo es que yo no sé qué es la fe y me dijo si sabe si sabe y lo siente pero todavía no se ha dado cuenta dice porque si usted no tuviera fe no estaría aquí es verdad y entonces empecé a entender lo que era la fe pues mis hijos pues no sabían lo que era tampoco porque pues si yo no lo conocía menos ellos yo no se los podía enseñar porque no la conocía y yo vengo me hacen oración platiqué con el pastor me hicieron oración y ese mismo día yo bajé las escaleras y yo no lo podía creer porque yo no caminaba dos pasos cuando ya no podía más paralítica no era más sin embargo no podía caminar y ese mismo día yo bajé las escaleras entonces pues ellos me ven y se quedan pues sorprendidos esto porque usted dijo que no sabía lo que era la fe exactamente y en el mismo día usted ya pudo barrar las escaleras bajé caminando y pues yo me sorprendí dije Dios no y entonces el pastor me dijo que lo que yo tenía le dije ¿qué tengo que hacer? y me dijo es Dios y usted no es conmigo es con Dios yo soy un medio dice pero usted es con Dios y me dijo usted haga platique con él y dígale qué es lo que usted quiere lo que usted necesita y qué va a hacer y pues eso fue lo que yo hice llegando a su casa yo me enqué hablé con Dios y le dije que yo iba a cancelar mi operación que no me iba a operar yo a la siguiente semana de que yo llegué de la iglesia a mí me iban a dar mi fecha de operación y entonces yo dije yo no me voy a operar a mí Dios me va a curar y si ya caminé yo ese día puse todos mis medicamentos en una caja mis estudios y dije ni uno más me voy a tomar y Dios me va a quitar el dolor y porque él existe y como dicen caí que no miente entonces esto es entre él y yo y entonces así lo hice ya no me tomé medicamentos y conforme fueron pasando los días las horas y todo eso mi dolor iba disminuyendo y yo iba yo cada día podía caminar más podía caminar más a mí los a mí ya me habían dicho que yo no podía hacer ejercicio que yo no podía correr que yo no podía andar en bicicleta nada y yo empecé cuando yo empecé a dejar los medicamentos y todo eso empecé a hacer ejercicio empecé a comer a correr empecé a caminar y poco a poquito y la verdad que estaba todo el mundo estaba sorprendido lo que usted hizo fue una locura pero de acuerdo con la palabra de Dios la fe es así es locura para el mundo pero para quien la manifiesta es el poder de Dios usted no tuvo que operar no yo fui cancelé mi operación en este hospital donde me iban a operar es muy complicado porque cobran un poco más económico que en otros lugares pero cuesta muchísimo trabajo conseguir una cita una operación pues con mayor razón y cuando yo fui había una junta médica eran varios médicos el anestesista el cirujano eran como tres cirujanos el anestesista y las enfermeras y me iban a dar la fecha y me iban a enseñar las prótesis para ver cuál iba yo a a querer porque había de distintos materiales entonces cuando yo les digo que no me voy a operar me dicen que estoy loca así me dijo el cirujano señora está usted bien está loca mire tanto que usted vino y estuvo aquí porque si me pasé días enteros en ese hospital esperando entrar a una consulta y que yo estaba loca y le dije no no estoy loca es más hoy puedo caminar más que el día que vine y así va a seguir siendo un milagro un milagro como que se encuentra la vida hoy por ejemplo la salud perfecta perfecta hace cuánto que usted que usted se encuentra sana cuánto tiempo yo tengo 10 años 10 años la salud perfecta perfecta la vida económica no pues la vida económica poco a poco se fue restaurando Dios me dio mis negocios este mi carro mis hijos mi familia mi familia poco a poco se ha ido restaurando mis hermanos me hacían burla porque me hacían mucha burla y me decían que no que como que yo creí en esas cosas y les digo pues simple y sencillamente no me operé usted es el milagro yo soy el milagro porque mirando para usted la persona ella puede uno puede hasta decir mire yo no voy en su iglesia en la iglesia yo no voy pero yo soy obligado a reconocer que usted es el milagro no es esto pues si señor obispo yo empecé a orar por ellos y hoy día todos mis hermanos ya están en la iglesia han tenido milagros también ellos y pues poco a poco estamos restaurando ya nuestra familia porque estaba muy muy desintegrada por problemas que tuvimos y pues los milagros existen la última incrédula fue y tenía un problema en una mano y fue una oración y ese día después de como de un año no poder mover sus dedos los pudo mover con esa oración y se dio cuenta de lo que es los milagros y todos mis hermanos ya están en la iglesia gracias a Dios y con usted como que se encuentra hoy su vida no pues es totalmente diferente ahorita escuchando a mi mamá recordar todos esos momentos digo hoy a lo mejor y pudiera llorar pero sería diferente porque hoy lloro o lloraría gracias a Dios porque yo tuve que creer en Dios después de ver a mi mamá o sea yo como dice parte en la Biblia yo creería hasta ver y tuve que ver para creer el verla caminando en ese momento yo entregué mi vida o sea al ver que mi mamá bajó las escaleras caminando algo que ya no hacía dije wow o sea no puede ser y es posible y hoy gracias a Dios tenemos los negocios están siendo prosperados tengo trabajo precisamente hoy tuve una reunión para unos nuevos proyectos y son muy buenos proyectos tengo mi coche ayudo en la casa o sea ya no soy el que en aquel momento estiraba la mano para cualquier cosa para irme de fiesta y todo eso hoy al contrario hoy aporto a la casa los tormentos espirituales desaparecieron desaparecieron o sea hoy mi mamá me dice que duermo de más que le cuesta trabajo despertar los vicios terminaron también en otras palabras pararon de sufrir sí gracias a Dios que Dios bendiga a ustedes y mucho más muchas gracias señor Luis igualmente amén gracias